Al menos dos personas murieron tras colisionar esta madrugada dos locomotoras en la comuna de San Bernardo, en el sur de la capital chilena. Según la hipótesis de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el choque se produjo cuando un tren de carga que transportaba cobre envistió un tren de pasajeros vacíos que a esa hora de la madrugada estaba haciendo pruebas de velocidad debido a un fallo de coordinación en la estación central encargada de vigilar el tráfico ferroviario. En la colisión perecieron ambos maquinistas y nueve personas más resultaron heridas, varias de ellas graves pero sin riesgo de vida. Entre las personas se encuentran cuatro ciudadanos chinos que asesoraban en las pruebas de la locomotora de pasajeros. Recuperar la red de ferrocarriles abandonada en tiempos de la dictadura que optó por favoracer al sindicato de camioneros, una de las piezas fundamentales en la preparación del golpe contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende, es uno de los principales puntos del programa del actual gobierno progresista. Para ello, en los dos últimos años se han invertido en la modernización de las vías y los vehículos y se han abierto varias líneas ferras olvidadas.